El municipio de Aguascalientes invita a la población en general a participar en la Semana Nacional de Cultura Física y Deporte 2019, que se llevará a cabo del 2 al 7 de abril en diversos espacios públicos como el Parque Línea Verde, la Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio, el Parque Santa Anita y el Gimnasio de Usos Múltiples de Villas de Nuestra Señora de la Asunción, entre otros, por iniciativa de la alcaldesa Tere Jiménez y con la finalidad de fomentar hábitos saludables e impulsar el talento local y las actividades en familia, la Dirección de Activación Física, Recreación y Deporte preparó una serie de encuentros atléticos a los que podrán asistir e integrarse personas de todas las edades de manera gratuita y sin necesidad de inscripción previa. De igual manera, habrá juegos de exhibición de voleibol, baloncesto, béisbol, fútbol, minicompetencias de natación, caminatas, karate, box, catch y ball, crossfit, pilates, entre otras. El viernes 5 de abril habrá dos masterclass de zumba, una en el Deportivo Mujeres Ilustres y otra en la Unidad Deportiva de Jaltomate, además del Festival de Acondicionamiento Físico en la Unidad Deportiva Fidel Velázquez. Cabe destacar que esta Semana de Cultura Física y Deporte se realizará de manera simultánea en diversas entidades del país por el Día Mundial de la Activación Física, que se celebra el 6 de abril. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Adrián Martínez.